Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Ángel Reina quiere regresar a Toluca. El mediocampista de 36 años, Ángel Reina, tiene el deseo de regresar a los Diablos Rojos de Toluca para vivir una última temporada dentro de la Liga MX. Quien ha estado desaparecido desde hace algunas temporadas es el mediocampista de 36 años, Ángel Reina, quien luego de su paso por los tiburones rojos del Veracruz no ha tenido otro equipo en México. Y tampoco en el extranjero, pero tiene la intención de vivir su última etapa como profesional y dentro de la Liga MX. De acuerdo con información del periodista de TUDN, Juan Carlos Cartagena, el mediocampista Reina, decía regresar a los Diablos Rojos de Toluca. Ángel Reina está libre y tiene muchísimas ganas de regresar, me lo dijo uno de mis gurús. Y Ángel Reina tiene el deseo de volver a reunirse con Rubén Zambuesa. Hoy no hay nada cierto, a esperar, no hay de otra, indicó el periodista al respecto de esta posibilidad. Reina jugó con el Toluca en el 2018, donde vivió 14 partidos y anotó dos goles, pero dejó buenas sensaciones y sobre todo fue una plaza donde se sintió cómodo, por lo que le gustaría regresar y enfilar el retiro de su carrera profesional. Por otro lado, la misma fuente aseguró que por el momento no hay nada al respecto de Luis Quiñones, el colombiano que se dice no entra en planes de los Tigres. Ha indicado que le gustaría regresar al equipo rojo, pero por el momento no ha existido acercamiento por alguna negociación. Pero lo cierto es que las cartas están puestas para un reencuentro entre Quiñones y Toluca en el clausura 2021. De esta forma, Reina y Quiñones se podrían reunir con Rubén Zambuesa para la siguiente temporada y vivir una nueva etapa juntos dentro de los Diábolos Rojos de Toluca.